100 palabras de Paco Ramírez. Escándalos y más escándalos. Antes y después, siempre con el mismo objetivo. Tirar, derrumbar, acabar con el adversario político. Y la impunidad reinando a todo lo que da en nuestro país. ¿Cómo es posible que nos presenten videos de los hermanos del presidente recibiendo facos de dinero? Las trampas de la Casa Blanca de Peña o de la gris de López Obrador. Contratos millonarios a familiares y amigos. Segalmex, la estafa maestra del sexenio. Una criminalidad que asfixia y no pasa nada. Todos escándalos mayúsculos que en el pasado sacudían los cimientos de la presidencia y ahora ni eso. Alito, Beltrones, Mancera, símbolos de una oposición doblada mediante amenazas y a cambio de impunidad. El hackeo al ejército y no pasa nada. ¿Cuánto más toleraremos los mexicanos? ¿Tanto escándalos sin justicia? ¿Quién pone orden en la casa?